Voy a contar lo que no presentía Y con la ansiedad de tenerla mirado Juraba que de veras me quería Todavía no puedo creer que me hayas olvidado Cuantos días llevo sin verte Que no sé por Dios si vivo ¿Por qué me cambias la suerte? Si mal hombre yo no he sido Y el turco pava yo me dijo Que esa pena me pasaba Pero es que yo no la olvido Ni tengo cuando olvidarla Para San Diego me fui a los pocos días Con amigos de parranda Y yo con mi tristeza Y aquellos versos cantan por viandros días Hicieron más viviente esos recuerdos de ella Y ni los cuentos buenos de André Becerra Huyeron a alegrar mi triste corazón Que desespera solamente por ella A ver que me ha dejado sin darme la razón Cuantos días llevo sin verte Que no sé por Dios si vivo ¿Por qué me cambias la suerte? Si mal hombre yo no he sido Y el turco pava yo me dijo Que esa pena me pasaba Pero es que yo no la olvido Ni tengo cuando olvidarla Oye, Juancho Gutiérrez Piñere Se va para la loma No me interesa que brillen las estrellas Ni que salga la luna Si tú no estás conmigo Ni si esta noche de toda la más bella Tampoco si el alejado no aprecia a su padrino Ni si Colombia pelea con Venezuela Y el presidente actual Le dan golpe de estado Y mucho menos si la gente comenta Diciendo que por ella soy hombre fracasado Cuantos días llevo sin verte Que no sé por Dios si vivo Porque me cambias la suerte Si mal hombre yo no he sido Y el turco pava yo me dijo Que esa pena me pasaba Pero es que yo no la olvido Ni tengo cuando olvidarla ¡Eso es verdad! Gracias por ver el vídeo ¡Gracias por ver el vídeo!